Ya, ultimando detalles, el equipo que yo nombré, con el equipo que nombró el presidente municipal electo, están ultimando detalles respecto de esta serie de reuniones de la instalación de la Comisión de Transición y se dan en próximos días, seguramente a inicios del mes de julio, cuando hicimos estos trabajos necesarios.